¿Qué nos puede decir acerca del procedimiento cumplido por el personal de la Policía Federal de aquí de San Nicolás? Luego de haberse producido el secuestro de la señora Calegari, el personal de la delegación San Nicolás se abocó a las investigaciones tendientes a lograr la detención de los autores y lograr liberar a la señora. Desgraciadamente, esta última etapa del objetivo no se pudo hacer, en razón de que, al producirse la entrega del dinero, se prescindió de la intervención policial. Luego de lo cual, y efectuado el aporte de 250 millones que exigían los secuestradores, fue puesta a libertad. Pese a ello, y no obstante la señora Calegari con su esposo haber abandonado el país con dirección o rumbo a Italia, la delegación San Nicolás de la Policía Federal continuó trabajando en el secuestro para lograr su esclarecimiento. De tal manera que, interrumpidamente, el personal de esta delegación estuvo abocado a la investigación en la localidad de Zárate. ¿Ahí se logra la primera pista? Sí, en realidad, de todas las investigaciones que se realizan, y ante la evidencia de que había sido trasladada una isla del Paraná, que en este momento ya está ubicada. ¿Esa isla está ubicada frente a la ciudad de Zárate? En el camino a Escobar, en el camino al Cazador, que sigue la ruta 9 en dirección a Escobar. Se produce la detención, ayer en la mañana, a las 7 de la mañana, de los hermanos Oscar y Carlos Gilber. ¿En la ciudad de Zárate? No, no. Esta gente no vive en Zárate, sino que vive en la localidad de Bécard. Allí se produce un enfrentamiento, como consecuencia del cual resulta herido Carlos Gilber, que se encuentra en estos momentos internado en el Hospital del Tigre. El otro hermano fue detenido y se encuentra en la comisaría de Escobar. Siguiendo con las diligencias y tendientes a lograr la detención del padre, que también había participado en el secuestro, una comisión policial integrada por el comisario Barilari, el supector Beruti y el agente Martínez, que se presenta en el barrio Baires, de Don Torcuato, donde luego de un tiroteo proceden a secuestrar 40.225.000 pesos, fruto del rescate pagado. Este tiroteo es en la casa del padre del hermano Gilberto. Exactamente, que se llama Juan José Gilberto. Y en una loza, es decir, en un pozo que estaba recubierto por una loza, se secuestra la suma de dinero que les acabo de informar. Se siguen practicando averiguaciones y procurando la detención de la dueña del inmueble donde estuvo Sextraba, que como les dije, queda sobre el río Paraná. Asimismo, se está en procura del secuestro de otra suma de dinero que también se... ¿Faltarían 200 millones? Faltarían 250 millones, exactamente. 200 millones, exactamente. Pero se está procurando este secuestro en estos momentos, que se está trabajando para lograr el secuestro de más dinero del rescate pagado. Hay un enfrentamiento que deja como saldo a un delincuente muerto. ¿En qué forma se llega a ese procedimiento? Cuando se produce la detención de los hermanos Gilberto, lógicamente se trata de dedicar al padre y se reúnen elementos que permiten establecer que se encontraba en la localidad de Don Torcuato. Allí se le va a buscar la comisión de la delegación San Nicolás y se produce un disparo o disparos de arma de fuego por parte de Gilberto, que no está ante lo cual alcanza a huir, pero a 200 metros de su casa es abatido en razón de no haberse querido entregar a las fuerzas policiales. ¿Esta familia tiene antecedentes por otro tipo de delitos? Todavía no tenemos los antecedentes en razón de que no han llegado aquí los informes correspondientes de identificaciones. Pero en principio podríamos decir que intervino en otro secuestro que también tuvo notoriedad aquí en la localidad de Zárate, precisamente ocurrido unos meses antes del de la señora de Caligari. Esa señora, que en este momento no recuerdo el nombre, pero que oportunamente se va a suministrar información. Sobre ese particular se está investigando, pues existe la casi completa seguridad de que también intervinieron estos mismos individuos en el secuestro de esa señora. Comisario Mayor quiere decir que todo es en relación a delincuentes comunes. Exactamente, exactamente.